De acuerdo a The Washington Post, el presidente dice algo que no es verdad, 5.5 veces al día, todos los días. Le repito, según un conteo hecho por este periódico, a través de su sistema para verificar información, hasta principios de semana, Trump había hecho 1.628 declaraciones falsas o dudosas durante los primeros 298 días en el cargo, lo que equivale a un promedio diario de 5.5 de estas declaraciones. Esta cifra ha aumentado con los meses. En el primer semestre de su mandato, el presidente promediaba 4.6. Esta cifra ha aumentado casi un punto en estos últimos seis meses. El problema es que estos estimados apuntan a que, si sigue a este ritmo, Trump superará las 2.000 declaraciones engañosas a finales de este su primer año de gobierno. El Washington Post asegura que los casos más recurrentes de aclaraciones falsas o engañosas, inclusive desde antes de asumir la presidencia, tienen que ver con el Obamacare, o las ocasiones en las que reiteró que había convencido a la Ford y a otras empresas de no construir plantas, justamente en países como México, y aquí están algunos de esos tuits. Lo cierto es que, pues ya sean, señores, mentiras o verdades, distorsiones, exageraciones o declaraciones polémicas, al presidente le encanta tuitear, tanto que rompe su propio récord. Y a qué me refiero, que en esta red social y con sus dos cuentas, la personal y la oficial, pues ha tuiteado bastante. Por ejemplo, empezó el año tuiteando y retuiteando cerca de 300 veces. Esta cifra ha ido aumentando conforme pasen los meses y llegó a serlo a cerca de 460 tuits al mes. Sin embargo, en noviembre, el mandatario ha recurrido tanto a Twitter, que prácticamente se estima que lo va a cerrar con más de 700 tuits. Caro y Javi, y es que déjenme decirles que únicamente el pasado 7 de noviembre, el día de las elecciones, tuiteó cerca de 51 veces. Gracias.